Sí, Alberto Iturralde, sí, porque con este ritmo llega cada viernes a la sintonía de Capital Radio el gran, único, irrepetible, inimitable, analista independiente y responsable de días de bolsa.com, Alberto Iturralde. ¿Cómo estás, querido Alberto? Muy buenos días. Muy buenos días, fenomenal. La gratitud porque durante todo este verano nos has mantenido muy informados, nos has enseñado un montón de oportunidades y, oye, qué lujo, qué lujo poder escucharte en el mes de agosto. Muchas gracias, Alberto. Para mí es lujo el teneros al pie del cañón para poder seguir contando cosas de bolsa. Bueno, hemos llegado al viernes 3 de septiembre, que es cuando estamos haciendo este programa, con incansables máximos históricos, dice el Wall Street Journal, esta mañana en el SP500, en el Nasdaq. Nosotros no nos cansamos de eso, ¿no? No, de los máximos históricos no nos cansamos. Y hay algo muy bueno en esos máximos históricos y es que, mira, hoy vamos a variar un poco y vamos a empezar por los índices americanos, concretamente por el Dow Jones. Y es que esa subida a la que hace referencia el Wall Street Journal es una subida con muy baja volatilidad. Y eso es bueno porque indica que, en principio, los índices tienen buena salud. Hemos explicado, volviendo a Europa durante estas semanas, ese evento importantísimo que se va a producir a finales de septiembre, esas elecciones en Alemania, es una especie, normalmente, cuando se va a producir un proceso electoral en un país de peso internacional, como es en este caso Alemania, no se suelen producir grandes caídas en el mercado previamente. El sistema financiero intenta que, para facilitar la reelección de quien ya gobierna, no haya un ruido negativo en el mercado en fechas previas a ese proceso electoral. Y es lo que estamos viviendo durante estas semanas. En Alemania, ese movimiento lateral, dentro de otro mucho más alcista, al que yo he hecho referencia en multitud de ocasiones, lo más lógico es que continúe durante estos días. Es una operativa tremendamente complicada para los intradiarios porque se suele hacer normalmente al golpe de hueco. Es decir, para mantenerse lateral, el DAX en las noticias de la mañana tiene que dar, por ejemplo, buenas noticias, abre con hueco al alza y se tira toda la sesión cayendo. Eso es muy difícil para un especulador intradiario que justo en la apertura está viendo una subida y el resto de la sesión ve al índice caer. Claro, movimiento tras movimiento de este tipo, al final nos encontramos que el DAX sigue exactamente en el mismo sitio que hace. 20 o 30 días y, sin embargo, la sensación de desplazamiento es muy alta y normalmente en contra de la sensación que tendríamos a la hora de abrir el mercado. Con lo cual, ojo con esa especulación muy rápida porque este tipo de mercados es óptimo para, de algún modo, saltar los remaches de los stocks en falso. Si vamos a nuestro IBEX, lo tenemos también muy alcista. Tengan en cuenta un detalle. En España, una de las formas de manipular el mercado o por lo menos uno de los criterios mediante los que se lleva a los inversores a tomar decisiones equivocadas es el colocarle en esos rankings de crecimiento. España, que es un país ya desindustrializado desde la época de Felipe González, obviamente no va a tener un crecimiento real como se nos cuenta, pero a cambio consigue que en todas las encuestas, en todos los análisis, en todas las estimaciones del FMI, aparezca como el país que más va a agresar. Bueno, pues ese tipo de catalizadores, es decir, esas noticias que siendo falsas pretenden generar un sentimiento, es muy importante interpretarlas en tono bursátil porque es precisamente el tono que tienen. Intentan, de algún modo, que los posibles inversores españoles acuden al mercado con su dinero cuando probablemente ya es tarde. Y en el mercado español hay algo muy importante, lo hemos explicado durante estos últimos meses. Es muy raro que si tiene que haber un gran sentimiento positivo se produzca sin telefónica. Telefónica durante estos días ha realizado un movimiento lateral, lleva 10 sesiones tremendamente lateral y lo más normal es que pudiera tener un cierto recorte. Pero si tenemos que tener un sentimiento positivo, lo lógico es que uno de los valores que más empuje al alza, paradójicamente, sea telefónica. Muy interesante. Bueno, así de escucharmos preguntas de Alberto Iturralde en el WhatsApp, pero antes la pregunta cero, la que ha entrado a las cero horas de hoy, hoy ha sido la de Alberto Muñoz. No es familia mía, pero podría serlo. Dice, buenos días. En primer lugar, agradecerles el consultorio y enviar un cordial saludo a don Alberto, del que soy un fiel seguidor. Mi consulta es sobre el valor Sartorius AG. El ticker es SRT, que cotiza en el secta A, comprado a 510. En concreto, le gustaría conocer el consejo de don Alberto de cómo actuar con valores como este, que están en máximos históricos, en su vida libre, y por tanto no tenemos referencia de resistencias y soportes. Sí, la pregunta es muy buena. Muy, muy buena. Porque efectivamente, yo siempre, en el pasado, me he quejado mucho de que busquemos valores en el extranjero que no tienen una tendencia que para nosotros debe ser atractiva. Es decir, tú puedes encontrar, puedes barrer el mercado de Nueva York, lo vas a encontrar con 10.000 valores, y de los 10.000 valores, quizás unos 100 o 200 en una época mala de mercado, ¿no? Ahora hay muchísimos, pero en una época mala de mercado igual hay 100 o 200 que tiene una clara tendencia autista. Entonces, si te vas al extranjero, que sea para buscar valores, como por ejemplo ha hecho nuestro oyente en Alemania, Sartorius, en los vídeos de Capital Radio en YouTube, es muy importante ver este tipo de cosas. Fíjense, es un valor que, como bien dice el oyente, está en una tendencia autista clarísima y dice, joder, ¿y qué referencias tomo yo ahora? Ahora tienes una muy clara. Estos días tienes una muy clara. Y es muy importante lo que vamos a comentar ahora, porque cuando se produce una tendencia autista, hay que buscar si en ese proceso de tendencia autista el valor ha intentado realizar alguna trampa para hacer pensar a los inversores que iba a caer. Y lo ha hecho exactamente hace tres días. Fijaos, en cada barra de las que figuran en el gráfico, hay una sesión representada. Y hace tres sesiones, estamos hablando de la del viernes pasado, o no, de la del martes pasado, nos encontramos con, aquí se ve claramente la vela, es una barra diaria muy bajista, muy rápida, que posteriormente en las dos siguientes sesiones se recupera toda esa caída al alza para marcar nuevos máximos históricos. A ti ya te ha dicho que es compra. Te ha dicho, cómprame ya. Bueno, no te lo ha dicho, te ha dicho todo lo contrario, pero precisamente es lo que hay que hacer, comprar. ¿Por qué? Porque está en 720 y da vértigo. Sin embargo, esa trampa que he descrito ha hecho salir a muchos especuladores que de repente estaban en tu misma situación de qué hago, compro o no compro. Compraron en su momento y al ver esa caída tan rápida salen corriendo. Bueno, pues, les ha sacado y ha seguido al alza. Significa que quiere seguir subiendo durante las próximas sesiones. Y el siguiente objetivo alcista más probable estará en zonas de 760, está en 720. Es compra ya. Y además, es muy bueno que hayas preguntado eso porque en las tendencias alcistas tan claras, la única forma de especular de una manera en la que tú entras en un punto en el que normalmente no te van a hacer sufrir es aprovechar cualquier movimiento que pueda suponer una trampa para hacer salir a los inversores antes de seguir subiendo. Y justo este valor te lo ha hecho durante estos días. Yo os voy a contar Alberto y Alberto una historia sobre este valor que no sé si tendrá algo que ver pero por si os sirve. Y es que posiblemente va a ser uno de los nuevos valores que formen parte del índice alemán DAX 40 que están haciendo ahora mismo. Así que los fondos indexados puede que también lo metan y tenga su efecto. Claro. Esa es una razón muy, muy, muy o sea, que justifica mucho lo que está sucediendo en el valor. Efectivamente. Es muy probable que este lo sea por cómo se está moviendo. Sí, señor. Pregunta siguiente para Alberto en el WhatsApp 687 050 600 y luego hay que ver el vídeo en YouTube que nadie se lo pierda. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Soy Manuel de Madrid. Hola. Pregunto al señor Iturralde por Adidas. Las tengo a 315 y quisiera saber cómo la ve y el soporte y la resistencia. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Un saludo. No está mal. En su momento comentábamos que tenía que marcar nuevos máximos históricos y por qué lo llegó a hacer desde los 316 que eran los máximos históricos previos hasta niveles de 336 llegó y ahora lo que está haciendo lo que está realizando es un descanso un movimiento ligeramente bajista. Yo personalmente además suelo insistir en este tipo de situaciones en las que el valor después de un movimiento fuerte al alza comienza a hacer ese tipo de movimiento ligeramente bajista a modo de cuña además es un tipo de figura que normalmente suele ser continuidad en el tiempo en este caso alcista hay que buscar un soporte clave y el valor lo ha alcanzado a la baja y es que si miramos el gráfico clarísimamente se ve como esa zona 297 en el pasado ha servido para frenar subidas de forma recurrente lo ha hecho además en muchas ocasiones y en algunas de ellas con una precisión tremenda bueno pues a la hora de recortar la caída desde 336 se ha frenado justo en esos 297 euros con lo cual ese sería el stop si estamos en el caso del oyente que está allá ese puede ser el stop incluso le podemos dar un poquito más de margen para el stop a zonas de 294 euros para asegurarnos de que no nos lavan en falso y mientras tanto se puede estar dentro pero el latigazo alcista que tenía que hacer ya lo hizo con aquel motivo de olimpiadas no sé si también la Eurocopa todo ese tipo de cosas que aprovechan las compañías de ropa deportiva para realizar las subidas claro están muy ligadas a ese tipo de efectos vamos a escuchar la siguiente pregunta para Alberto Iturralde ¿qué tal? buenos días hola muy buenas quería preguntar analista ¿cómo ve en estos momentos Red Eléctrica y Amadeus? muchas gracias un saludo pues un saludo dos valores de la bolsa española Red Eléctrica el titular de las redes de electricidad y Amadeus el de reservas de las líneas aéreas vale ojalá esta sea la vencida Red Eléctrica lleva desde el año 2015 realizando un inmenso movimiento lateral que tiene como parte superior esa zona en la que cotiza ahora 17,36 tiene buena pinta por dos razones primero porque viene en esta última subida que ha realizado de una caída muy fuerte muy vertical incluso fuera de la crisis del coronavirus que es posterior esa caída tan fuerte y una subida con baja volatilidad a diferencia de la gran volatilidad con la que había realizado las anteriores subidas que no habían sido la definitiva así es que vale se puede estar si tú vas a comprar aquí te expones a que no sea la definitiva es decir vuelve a frenar en los máximos esos máximos están justo donde ha marcado durante estos días de nuevo máximos históricos esa zona 17,70 que no lo ha superado con autoridad pero si tú apuestas que esta va a ser la definitiva que tiene lógica por cómo se ha movido el precio tu stop tiene que estar inexcusablemente en el nivel 16,70 esa es la zona y no puedes darle margen es decir si cae hasta ahí yo saldría porque te podrías ver abocado a otro movimiento de un año o dos años lateral en el que estás en pérdidas por haber comprado muy cerca de máximos y que sí es posible que dentro de dos tres años vuelva a máximos pero tú tienes el capital inmovilizado durante ese periodo de tiempo así es que yo te sugiero que si lo vas a hacer que tiene toda lógica el stop en 16,70 y nada de margen al valor vamos a ver Amadeus cómo la tenemos veamos Amadeus esto no esto no y lo he explicado durante estos días decía bueno lo más probable era tener un rebote lo comentaba con Rocío y de hecho ha frenado temporalmente la caída pero por qué no así como en red eléctrica estás haciendo una apuesta con cierto sentido común en Amadeus estás tirando una moneda al aire sin ningún sentido ¿por qué? porque estamos hablando de un valor que marcaba máximos hace cosa de tres años en el año 2018 además realiza una especie de doble techo no es un doble techo puro y duro pero sí que es una especie de luego recorta con el COVID hemos explicado además lo peligroso que es especular con valores implicados en los problemas del coronavirus porque estamos manejándonos con valores cuya información no conocemos de la que le va a afectar de manera inmediata así es que no una moneda al aire además que encima el valor no tiene tendencia muy mal muy mal lo de red eléctrica tenía picardía porque igual apostabas por una ruptura que tiene sentido esto no tiene ni pies de cabeza estamos en capital radio con alberto y turralde en consultorio en directo seguimos en tan solo un instante como disfrutamos cada viernes con alberto y turralde con las preguntas de nuestros oyentes que a veces nos enseñan muchas cosas otras no hay de todo pero casi siempre salimos ganando yo diría que siempre salimos ganando en esta experiencia singular en la que aprendemos mucho y por eso estamos contentos de poder compartirla a ver al teléfono tenemos en getafe madrid a jesús esperando para preguntar hola jesús buenos días si buenos días y muy contento de poder hablar con usted y con el señor alberto y turralde que es muy difícil contactar con cuando habla este señor bueno es que somos muchos tiene mucho éxito claro si lo entiendo lo entiendo no mire que he comprado IAG a 192 y a ver que opina él si merece la pena seguir o donde la ve para arriba o para abajo o como él dice a lo mejor me puedo haber echado si aguanto un amigo para mucho tiempo como un charazonel o sea que déjenme al teléfono por favor claro que sí jesús muchas gracias un saludo bueno a ver el problema que hay es un poquito el que hemos comentado con motivo de amadeus y es que estos valores que están especialmente afectados de manera inmediata además no es como cuando un banco tú ves que está haciendo una trampa de largo plazo porque te intenta publicar unos resultados que huelen fatal y cosas de estas o una farmamar que te va a solucionar todos los males y se nota claramente que están haciendo trampas en estos valores se está moviendo una información que a nosotros se nos escapa porque es mucho más inmediata lo están viendo ellos de manera directa en sus reservas y de hecho normalmente el núcleo duro de una compañía aérea no está pendiente de las reservas a la hora de manipular el valor sin embargo ahora sí ahora sí porque está viendo cuál es la tendencia cuáles son las reacciones de los posibles viajeros en función de las noticias que se dan en tal o cual país y esa es la razón por la que yo a ustedes les recomiendo que no anden en este tipo de valores no es que te hayas echado un amigo para mucho tiempo porque tú en cierto modo teniendo el valor una caída desde 2.50 hasta ahora cotizando 1.86 lo compras en zonas de 1.92 y estás en una zona relativamente baja con respecto a ese movimiento bajista y de hecho el valor se está dirigiendo esto lo explicaba también estos días atrás con Rocío se está dirigiendo a una zona en la que en el pasado la mano que me hace este precio lo ha estado controlando de manera férrea ha parado subidas de una manera más muy importante y luego durante el coronavirus también parece que esa zona 1.85 que es la que figura en el gráfico que ha servido para controlar el valor en subidas y también puntualmente en algunos recortes como se ve ahí bueno pues si se fijan ahora en la caída también ha servido para frenar caídas vale tú te puedes colocar un stop por ejemplo máximo en 1.72 1.72 es una zona importante para este precio porque sería ya adentrarse demasiado en el movimiento lateral último que había realizado justo antes de su última subida y porque es muy importante tener paciencia porque este valor aunque sea una compañía aérea bla 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 es tremendamente volátil de hecho resulta muy atractivo ahora precisamente porque cotiza en 1.80 y tantos ese 1.80 y tantos dice alguien bueno y eso porque es atractivo porque la mayoría de los especuladores funciona de la siguiente manera yo con un céntimo recupero la comisión y con dos ya saco beneficio es decir vale es un criterio muy poco profesional muy peligroso pero lo que hay con lo cual como ustedes en ese sentido seguramente no van a cambiar me parece muy bien yo me adapto a ustedes en eso y les digo tengan mucho cuidado con valores tan volátiles a la hora de fijar los stops hay que darles margen en este caso en 1.72 porque está todo el mundo piteando con ellos y se saltan los stops a la mínima con lo cual siendo muy volátil tenemos estamos obligados en estos precios a buscar recorridos lo más amplios posibles dentro de la lógica que en el caso de IAG estaría en zonas de 2.05 y el stop muy amplio lo he fijado en el gráfico en unos 77 pero incluso más abajo unos 72 cosas visto por tanto IAG es que nada es permanente a ver si nos lo aprendemos efectivamente está mal engancharse está bien querer amigos para siempre pero está muy mal engancharse en la bolsa solo los amigos en los foros no en lo que es las cotizaciones esto es otra pregunta en el whatsapp de capital radio que tal buenos días hola muy buenos días hola soy jose de valencia quiero preguntarle a alberto y turralde sobre spirit aerosystems como ve para poder entrar y que me puede decir de bombardier gracias muchas gracias jose de valencia pues vamos y además tiene un gráfico no tendrá mucho que ver con amadeus pero tiene un gráfico muy similar en cuanto a su momento puntual no tiene nada que ver porque spirit aerosystems del mercado de nueva york es tremendamente bajista lo cual ya hace que no haya que estar pero tiene cierto sentido que si no tenemos más cosas que hacer en la vida y ya hemos comprado todos los valores autistas en el mundo que igual lo menos hay ahora mismo mil o dos mil pues ya los he comprado todos los tengo todos ya ahora porque voy y te dicen oye has mirado a spirit aerosystems joder pues voy a mirarlo dices pues mira está fatal es un valor que no hay que tener bajo ningún concepto pero como tengo los dos mil valores que hay en el planeta ya pues mira me voy a colocar un stop en 36 euros perdón en 36 dólares en este caso compro en 40 y voy a meter poco porque así pierdo poco no es que así gano razonablemente pierdo poco es un valor que esto no puede aparecer en ningún sitio es un horror y bombardier si que es el fabricante canadiense de aviones si lo que es que tengo 100.000 no sé cuál de ellas quiere claro por eso les pedimos siempre el tíker vamos a ver el que cotiza en Canadá quizás será el primero que aparezca bueno mira aquí tengo un bombardier que está cotizando ahora en 1,53 miro el volumen a ver si este tiene que ser el valor pues bueno sí puede serlo porque tiene la vuelvo en el medio vale está mira ha tenido una subida muy fuerte es normal que alguien pueda estar pendiente de este valor porque la subida por lo menos en este mercado en el mercado 10 que no me acuerdo de cuál es es desde 0,21 hasta 1,53 desde octubre desde la aparición de las vacunas bueno pues vale vale lo lógico es que ahora freguen la subida porque se encuentra gráficamente en una zona terrible terrible de edificio y no habría que estar por esa razón cuando un valor que este tiene mucho peligro son de los que ha cotizado en el céntimo durante mucho tiempo realiza subidas de estas de las que de 0,20 pasa a 1,50 ojo venía cayendo de 4 dólares con lo cual tela la caída era brutal pero bueno de 0,20 pasa a 1,50 hombre por Dios que subida mucho cuidado porque ya ha llegado a una zona límite una zona de en su momento soporte importante que también fue de resistencia vamos a marcarla aquí voy a quitar otra a ver a ver si me he quedado con las herramientas fíjate tiene una zona de soporte muy clara y de resistencia muy clara bueno pues eso es una zona de control siempre hacemos referencia a nuestro querido Antonio Sáenz del Castillo con las expresiones que lo utilizaba que eran muy apropiadas para este tipo de herramientas y esa zona es de parar en la subida o sea que yo no estaría Bombardier la siguiente pregunta para Alberto Iturralde que también lo escuchamos hola que tal buenos días hola muy buenos días soy José Luis de Toledo en primer lugar felicitar a Iturralde y por el programa quería preguntar por Kering y por Safran creo que están en soportes y entrado pero vaya me entra la duda un saludo un saludo Kering y Safran en el caso de Kering no, no está en soporte esta no está en soporte mira además bueno voy a dibujar el soporte que quizás hayas podido ver tú y luego le vamos a meter un poquito de no crítica pero sí un poquito de mano a ese soporte tú probablemente hayas visto esto que estoy yo dibujando en el gráfico si has visto eso que es la unión lo voy a explicar para quienes escuchan en radio es la unión de dos máximos históricos en su momento que ahora en esa línea que une esos máximos y que es ascendente rondaría zonas de 639 euros el valor no ha llegado a tocarlo y cuando un soporte es tan en cierto modo tan fruto de la invención porque esto es fruto de nuestra invención no es un soporte horizontal en el que hay gente enganchada hay que solamente hay que utilizarlo como soporte si el valor llega hasta él se retiene en la caída en ese soporte y comienza un giro al alza bueno pues no ha llegado hasta él lo cual ya nos lo invalida como soporte si es que era este el que has visto y tampoco ha realizado en su rebote actual un giro al alza que digas hombre por favor esto es un giro que yo lo intento aprovechar sí o sí no o sea que no ha llegado a soporte yo creo que no hay que estar porque lo normal es que Kevin si vaya a un soporte que vamos a marcar ahora en el tiempo sería seguramente una zona como la que he dibujado en el gráfico que une efectivamente esos dos máximos de manera horizontal y que está en 613 euros y ahí sí ahí estarías comprando en soporte vámonos con Safran Safran sí señor vamos a esta empresa vale a esta le pasa lo mismo que a Amadeus y además esta sí que tiene una estructura global muy similar a la de Amadeus no como el valor ese americano ese horrible del que hemos hablado antes y está en soporte a X y aquí lo estás viendo perfecto el valor está en soporte en su momento tuvo una resistencia justo en la zona de la que cotiza ahora también ha frenado caídas ha vuelto a frenar subidas y claramente además incluso caídas y ahora se ha encontrado con ella vale te la puedes jugar yo es que no le veo ninguna fuerza al valor como para rebotar como una especie de gloria de valor que dices bueno esto va a rebotar es importante que cuando un valor llega al soporte forme una figura de vuelta como Dios manda aparezcan noticias negativas dentro de su sector y el valor reaccione al alza eso es una señal de compra de libro pero no lo está haciendo ¿por qué? primero no ha dibujado una figura de vuelta tiene una figura de vuelta pero no es una gloria de figura de vuelta no tenemos un especial sentimiento negativo en el sector y no ha reaccionado al alza que diga pobre esto sube no puede rebotar pero bueno pues mira como el establo tienes cerca justo en zonas de 108 con 50 no perdón 103 con 50 con 106 con 46 bueno pues en 103 con 50 tienes el stock un valor sin vida atención que llega el minuto de oro veamos que has elegido hoy como idea Alberto vale uno de los valores que traíamos allá por abril para la semana santa que es ENI y explico por qué ENI la empresa de energía italiana tiene una subida o por lo menos lo pienso yo tiene una subida hasta zonas de 12 pendiente con el tema de entrega de dividendos serían 11 con 90 hablo en el pasado hablábamos de 12 y pico pero ha habido una entrega de dividendos y es 11 con 90 ahora está intentando romper los últimos máximos que la frenaban justo allá por junio en nivel de 10,80 está ahora mismo en 10,60 sería compra con stock justo en 10,20 y objetivo alcista en 11,90 es una operación tranquila ENI mercado italiano Alberto Iturralde en Capital Radio y el lunes a las 6 de la tarde con Albert con Rocío Arbiza te esperamos un abrazo buen fin de fuerte abrazo fin de semana con Rocío Arbiza